Hoy es una fecha muy importante porque un día como hoy muchas mujeres valientes, muchas mujeres heroicas, muchas mujeres con ganas de defender lo que es justo, han luchado y se los ha denominado como las heroínas de la coronilla. Un 27 de mayo de todos los años recordamos el Día de la Madre. ¿Cómo no reconocer a esa madre abnegada que día a día en su hogar va trabajando y realiza un doble y triple trabajo a veces que en muchos de los casos no es reconocido? ¿Cómo no reconocer a una madre que se ha quedado sola y que al mismo tiempo es madre y padre para todos sus hijos? ¿Cómo no reconocer a una madre abnegada que lo da todo de sí para todos sus hijos? Este día es muy importante porque por ello quiero hacer llegar mis sinceras felicitaciones en principio a todas las maestras del sistema educativo de todo el departamento de Chiquisaca que son madres, también a las estudiantes que están en los diferentes centros que también son madres, hacer llegar felicitaciones a todas las autoridades y en especial a mi mamá, quien se encuentra acá. Le deseo de todo corazón muchas felicidades, que Dios siempre los bendiga y los proteja en todo su camino. Es una pena que en esta fecha en la que recordamos también algunas muertes de algunas mujeres, miren, nos enteramos de que ha habido un accidente, recordando siempre y en conmemoración al Día de la Madre, todos los directores organizan una hora cívica y algún agasajo dirigido hacia las mamás. En esta oportunidad me he enterado que en un colegio en Tuxupaya, lamentablemente, dos niños han sufrido quemaduras, quemaduras graves por una hoguera, y bueno, lamentar mucho que uno de los hermanos ha fallecido y uno de los hermanos todavía se encuentra en el hospital del niño. Ya está todo el personal de la dirección distrital en el hospital, están en compañía del director, yo estoy esperando a que lleguen acá y nosotros también ya concluyendo este trabajo que tenemos que enviar y que es urgente, nos vamos a trasladar al hospital a ver cómo está el hermanito. Sí, era una danza que habían preparado y organizado con una fogata. El traje de los niños era muy atrayente, digamos, para el fuego y ha saltado seguramente una chispa y eso ha provocado que primero se queme todo el traje de los niños y, bueno, los niños, y es una pena, ¿no?, porque son quemaduras graves, por ello es que hay el fallecimiento de uno de los niños.